Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más del podcast EJC, soy el mayor Marlon González, director del Centro de Estudios Históricos del Ejército. Quiero contarles que el Centro de Estudios Históricos tiene tres líneas muy fundamentales para el Ejército Nacional, la investigación socio-humanística, la cultura militar y el sello editorial del Ejército Nacional. Y hoy venimos a contarles más sobre la batalla del Puente de Boyacá el 7 de agosto y el día del Ejército Nacional. Para eso me acompaña la señorita Teniente María Camila Otalora, antropóloga, y el señor Teniente Iván Leonardo Cisneros, historiador del Ejército Nacional. Hola a todos, yo soy la Teniente María Camila Otalora, oficial del Centro de Estudios Históricos del Ejército, y me acompaña... Teniente Leonardo Cisneros, de la misma unidad. Bueno, todos los 7 de agosto nos llega la misma duda al Centro de Estudios Históricos del Ejército, y es ¿por qué el 7 de agosto se celebra el Día del Ejército? ¿Por qué no se celebra otro día? Por ejemplo, ¿por qué no se celebra el 20 de julio? Pasa mi Teniente que en el año de 1963 va a haber un cambio en la celebración de los Días de las Fuerzas y de las Armas. Y es que en esa fecha se estipula mediante el decreto 2389 que las Fuerzas y las Armas tienen un día. Para el Ejército, el primer día va a ser el 1 de junio. ¿Sabes por qué? No, para mí debería ser el 23 de julio de 1810, ¿no? El 1 de junio se toma porque es el día de la creación o de la puesta en marcha de nuestra Escuela Militar de Cadetes, es decir, que marca un inicio en la profesionalización y en la reorganización de nuestro Ejército Nacional, que luego de las guerras de los mil días yo ese paso hacia un ejército más profesional. Bueno, pero estamos hablando aquí de dos tiempos distintos y también de dos asuntos distintos, de pronto el tema un poco más logístico, administrativo, incluso gubernamental y también de lo que pasó en la época, en lo que pasó realmente en el siglo XIX, en 1810. Digo el 23 de julio, ¿por qué? Porque pues fue allí donde empieza el Cuerpo de Voluntarios, al mando de Antonio Baraya, a crear esas primeras bases de lo que conocemos como el Ejército Nacional. ¿Eso sí o no? Precisamente esa discusión la tuvieron hace durante 10 años después de 1973. En el año de 1973, Ejército y el Ministerio de Guerra en su momento pensaron en por qué no tomamos el 23 de julio de 1810, que fue la creación o la génesis de los primeros cuerpos armados. Pero esa fecha del 23 de julio de 1810 estaba muy pegada al 20 de julio. Entonces ese decreto hacía que para temas de celebración, para temas de montaje, estuvieran muy cerca esas dos fechas. Es decir, que en el año 1978 aparece otra fecha. Una fecha crucial e importante para nuestro Ejército Nacional. ¿La cuál va a ser? El 7 de agosto, por supuesto, pero ya es de 1819. Entonces las personas dicen, ¿pero cómo es posible que algo empiece en 1810, no que ya nos habíamos independizado? ¿Por qué termina hasta 1819? Porque en 1819 se da el término de un proceso de independencia. En 1810, pero tiene su término en 1819 con lo que es la Batalla de Boyacá. Esta Batalla de Boyacá marca el final de lo que es el poder español en Pocotá. Y posteriormente va a haber otras fases en las cuales hasta 1824 pues va a haber presencia española en lo que esté en este continente. Pero se toma esa fecha de 1919 en honor a ese sacrificio de esos soldados y mujeres que dieron su día en ese marco de San Patalla. Bueno, el 7 de agosto es una fecha interesante porque se aplican unos procedimientos tácticos en manos del general San Juan Bolívar. Por ejemplo, recordemos que en ese momento Barreiros estaba al frente de las tropas realistas. Había perdido el dominio en Tujas, entonces solamente le quedaban dos caminos. Tomar por Bentaquimá o tomar por Chiquinquirá. Las informaciones de inteligencia le decían que las tropas de Simón Bolívar iban a estar quietas. Mentira. Es así que él decide irse por el camino más corto, obvio, Bentaquimá. Y esto lo aprovecha como ventaja táctica Simón Bolívar, que aprovecha que Barreiros estaba cómodamente almorzando en la Casa de Tejas de Camino a Samacá y lo ataca. Y es así como se logra tomar ventaja y que esa batalla de Boyacá se felizmente ganaba. Claro, esa batalla recordemos que va a tener dos frentes. Cuando visiten allá el sitio del Puente Boyacá vamos a encontrar que esta batalla va a tener dos frentes. Uno que es el Puente Boyacá donde se enfrentaron las vanguardias y otro que es la Casa de Tejas que queda en el Camino a Samacá, donde estaba almorzando Barreiros, que es donde se van a enfrentar la retaguardia. ¿Dónde va a estar Barreiros? En la retaguardia. Entonces, la gran mayoría de la batalla se está dando en el punto de la Casa de Tejas. Es decir, que muchas veces nosotros hacemos las celebraciones en el Puente, pero realmente la batalla como tal o donde hubo la mayor cantidad de muertos fue en el sitio de la Casa de Tejas, que ahí es el tema importante dentro del marco. Vamos a visitar allá, vamos a encontrar que hay un obelis en ese sitio y esa casa misma todavía no se encontraba. Bueno, igual, también quisiera decir que eso no solamente sea en Boyacá, Boyacás, es un lugar demasiado importante para nuestra historia, pero la batalla libertadora pasó por diferentes lugares del país, por eso nos consolida a todos nosotros como nación, porque estuve en Arauca, en Casanare y porque opuesto también en Cundinamarca. ¿Usted existe toda esa ruta libertadora cuando celebramos el Bicentenario en 2019? Sí, mi teniente, los nuevos abarcados se lo fue Arauca, Arauca capital, conmemorando ese cruce del río, luego estuvimos en lo que fue Tame ese 12 de julio, en el municipio de Tame Arauca y posteriormente estuvimos bajando por diferentes municipios de Casanare, como ORE, como Nuchía, como Támara, para después llegar hacia Boyacá. Nosotros también les separamos el Bicentenario. Y esta historia no estaría completa, sin mencionar, por ejemplo, que también en eso participaron las mujeres, porque hasta aquí solamente hemos mencionado hombres, pero las mujeres también estuvieron allí. Recordemos a las Juanas, que siempre estaban pendientes de los uniformes de los combatientes, también había personajes muy importantes como Simón Abaya, que luchó hombro a hombro con Simón Bolívar, y es en esta batalla donde quedaría y lo que le genera la muerte. Mujeres y otras personas que de pronto la historia no logra recoger, también participaron en nuestra independencia. Resulta que el proyecto Simón Bolívar planteó la búsqueda, venía con paquete completo con Venezuela y con Ecuador. Entonces una vez terminamos el proceso acá en 1819, hay que hacer el final de la tarea, es decir, que tenemos que ir hasta Venezuela, y allá se va a enmarcar lo que es la batalla de Carabó en 1821, y posteriormente los vamos a ir al sur a luchar lo que es la batalla de Pichincha en 1822. Pero fuera de eso, también se da una presencia fuerte de realistas que es el Perú. Es decir, que la tarea no quedaría completa si los realistas siguen latentes dentro del continente. Es decir, que hay que hacer otra campaña con la cual es la que estamos también conmemorando en este 2024. Aquí en 2024 estamos celebrando 200 años de una de las batallas más importantes, que fue la que sacó a España, o bueno, a los españoles de ese momento, de la región de América del Sur y fue en la batalla de Ayacucho. Y esa batalla es importante para nosotros los colombianos, a pesar de que no se haya decidido aquí en nuestro territorio, sino en Perú, como vos bien lo mencionas, porque participó el general José María Córdoba. Y José María Córdoba, símbolo de nuestra infantería colombiana, un antioqueño, fue quien de manera decisiva logró ganar esa batalla. Bueno, yo creo que por ahora la historia está más o menos completa, o al menos un abre bocas para que se animen a conocer un poco más. Entonces solo nos resta invitarlos a que nos visiten en arroba historia ejc, que es nuestro Instagram, donde estamos poniendo todos los días publicaciones acerca de fechas históricas importantes para nuestra identidad pobocolombianos. También invitarlos a los amantes de la historia que nos visiten en www.selloeditorialejc.com y podrán encontrar completamente gratis toda nuestra producción bibliográfica sobre historia, sociología, antropología y ciencias políticas. Antes de cerrar, una invitación a todos los colombianos a sacar ventanas a nuestro pabellón nacional y poner en sus dispositivos electrónicos la transmisión de nuestra ceremonia del 7 de agosto. Y nos despedimos con nuestro lema victorioso. Patria, honor, lealtad. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.